La casita del caracol En un terreno abandonado, vivían muchos animales. Entre ellos vivía un gusanito que no tenía casa. Un día, el gusanito decidió ir a la casa de otros animales para pedirles que le dejaran vivir con ellos. Primero fue un hormiguero y dijo, ¡Hormiguita, yo no tengo casa! ¿Me dejarías vivir contigo? Bueno, dijo la hormiguita, si quieres te puedes quedar, pero te prevengo que a las hormigas nos gusta comer gusanitos. El gusanito, espantado, se fue al estanque de los peces y dijo, ¡Pesecito, yo no tengo casa! ¿Me dejarías vivir contigo? Bueno, dijo el pececito, si quieres te puedes quedar, pero te prevengo que a los peces nos gusta comer gusanitos. El gusanito, espantado, se subió a un árbol y vio un agujero de ardillas. Entonces se acercó y dijo, ¡Ardillita, yo no tengo casa! ¿Me dejarías vivir contigo? Bueno, dijo la ardillita, si quieres te puedes quedar, pero te prevengo que a las hormiguitas nos gusta comer gusanitos. El gusanito, espantado, siguió subiendo al árbol. Llegó un nido de pájaros y dijo, ¡Pajarito, yo no tengo casa! ¿Me dejarías vivir contigo? Bueno, dijo el pajarito, si quieres te puedes quedar, pero te prevengo que a los pájaros nos gusta comer gusanitos. El gusanito, espantado, se cayó del árbol. Encontró con un duendecillo y dijo, ¡Amiguito, yo no tengo casa! ¿Me dejarías vivir contigo? ¡Ven! dijo el duendecillo. Aquí hay muchas casas vacías, pero son redondas. Mete primero la cola y deja tu cabeza afuera. Así te puedes llevar a tu casa a donde quieras. Y así, desde aquel día, el gusanito se transformó en caracol. Fin 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 Gracias.